El servicio es la esencia del amor y el servicio no es opcional, es algo que debemos agregar a nuestro horario, aunque no nos sobre el tiempo. Es un deber ineludible, porque el servicio es el sendero al verdadero significado de la vida. Rose Marie Tapia, escritora. Hoy me uno a los aplausos y felicitaciones para quien desde el año 2000 no sólo se ha dedicado a transmitirnos lo sencillo y humano que toca el alma, con sus escritos. Una constante que identifica al lector con el reflejo de su propia realidad, manteniendo viva la llama de la esperanza y la fe, sino también a la persona que nos deja un legado con su apostolado literario, que trasciende. Estoica, querida y respetada. Por ello, cabe resaltar que no en vano es la escritora más leída y que más libros vende. Es la dama de la literatura panameña, Rose Marie Tapia.